Y este espacio es cortesía de CLX Group, CLX Samsung y Multimax Store. ¿Qué se siente ser Venezuela en el Miss Universo? Todo el foco de todo el mundo estaba en la venezolana. Cuando entre nosotras hacíamos las listas de quienes eran las 10 finalistas, yo estaba en la lista de todas, simplemente porque era la venezolana. Te confieso que yo hoy todavía no he visto el Miss Universo, el mío. Sí, es algo que me afectó, sí. Lamentablemente no pudo lograrlo, pero nos está regalando un maravilloso cuarto lugar como una de las mujeres más hermosas del Universo. Lo cierto es que yo estuve aquí un par de meses entrenándome junto a Amelia Vega, que también fue candidata y que resultó ser Miss Universo. Yo estaba en una presión muy incómoda de no vas a participar, pero sigue entrenándote por si acaso sí. Y esa fue una tensión innecesaria que me desgastó y me restó mucha energía. Por parte de la Quinta Miss Venezuela había una gran presión en ser favorita, que en mi caso al principio no lo fui. Yo me secaba el pelo porque tú vas y te enseñan todo, te enseñan a maquillarte, a peinarte, a todo. Y yo me acuerdo que me secaba el pelo y a mí se me salían las lágrimas. Porque a mí me llamaban cada dos minutos a decirme por qué no está haciendo favorita, por qué no está saliendo en la prensa, por qué no sé qué. No había manera de que yo perdiera el Miss Universo. Al no ganar el Miss Universo yo sentí que yo le había fallado a Mel en primer lugar y que le había fallado a mi país también. La presión de la banda de Miss Venezuela es grande cuando vas al Miss Universo. La noche de mi año fue la no clasificación después de 22 años consecutivos. En ese cuadro de 15 semifinalistas, Venezuela no logró entrar, al igual que muchas de las grandes favoritas que tenemos. ¿Cómo no entré? ¿Cómo no estuve en ese grupo? ¿Por qué? ¿Qué no hice? Entonces fue muy traumático, muy doloroso por no haber dado eso que toda Venezuela estaba esperando. Bien amigos, continuando con más la elección del Miss Universo, lamentablemente nuestra Yixa Viña no quedó entre las 20 semifinalistas. El año en el que participas es el año más fuerte, porque apenas llegas a la sede del concurso, todo el mundo tiene que ver con Venezuela. Todo el mundo quiere saber cómo estás vestida. Y yo siempre estaba pendiente de lo que tenía que hacer, porque yo no fui a ser amigas, yo fui a hacer lo mejor posible, a hacer un concurso. Yo fui a competir por Venezuela y por supuesto la presión siempre estaba. Fue un shock para todos. Bajar del escenario, fumar de lágrimas. Porque por mi parte, te juro que entregué todo. Yo tenía mucho miedo, Luis, porque yo no quería que se repitiera lo de Yixa. Yo me moría antes de sentir que había defraudado a un país entero y defraudó a dos mil. Yo creo que el miedo más grande era ese, no quedar en el cuadro. Cuando me nombraron entre las cinco finalistas, ya. Yo llego a Vietnam y me dicen, eres favorita. Yo siempre traté de quitarme esas cosas de los oídos. No quería escuchar esas cosas porque me pueden distraer. Los comentarios pueden poner mucha presión sobre nosotras. Entonces la presión es muy grande. Y en mi caso, en el pasillo, escuchaba a otras candidatas, o de hecho personal de la organización, que decían, wow, qué linda es, pero está difícil. Está complicado. Pero bueno, Venezuela siempre es Venezuela. Y vienen muy preparadas. Y estamos viendo que Estefanía, con su equipo, vino a mostrarnos algo diferente. No existió mi año rivalidad entre las latinas. Ya cuando llegué a las cinco, dije, vaya, ya, aquí estoy bien. Ya me puedo ir a mi casa tranquila. Sí, mi primer pensamiento fue Venezuela. Sí me sentí ganadora. La noche anterior de mi universo. Y bueno, los resultados y, bueno, ahí empezó todo. Empezó a saltar, no lo creía, se cayó la corona. Muy emocionante. Fue un momento mágico. No me lo creía. Ninguna de las dos no lo creía. Amigos, vamos a hacer historia. Dominican Republic, which means Miss Universe is Miss Venezuela again. Mira, sin duda Diana hizo un trabajo impecable. Y me dejó el camino súper limpio. Y eso sí fue un factor muy importante. Oye, Miss Venezuela y Miss Universe son totalmente diferentes. Miss Venezuela te están preparando para ir a Miss Universe. Ya Miss Universe eres embajadora. Y Estefanía se lo merecía. Había trabajado excelentemente. Por favor, disfruta este momento y tomate tu primer paso. Miss Universe 2009. El no haber clasificado creo que me enseñó resiliencia y poder yo aprender de mis propios errores y seguir adelante. Yo nunca sentí que me culparon a mí por el no haber clasificado. Yo siento que la gente se dio cuenta del esfuerzo que yo había hecho y de que de verdad estuvo completamente fuera de mis manos el haber clasificado o no clasificado. Mi año del concurso estaba preparado. Yo creo que yo sabía en quién era la que quería ganar y desde que yo llegué a San Pablo me hicieron la vida imposible. Fue una responsabilidad que a los 19 años fue bastante pesada. No haber ganado, no haber ganado, digo, ser Miss Universe, me dio un bajón muy fuerte. Para mí era, ¿cómo no ganaste si era favorita además? Para mí obviamente ese día fue un shock absoluto. Cuando nombraron a la última candidata, yo literalmente tenía el pie en el aire para dar mi paso adelante. Y devolví mi pie y dije, ok, ok, acabo de volver a hacer historia de otra manera. Pero el Miss Universe fue, o sea, fue una experiencia increíble. O sea, es que es estar con 83 mujeres de diferentes partes del mundo. O sea, había hecho todo lo que tenía que hacer para ganar. El peso es grandísimo, muchísimo, muy fuerte, es agotador y es de por vida. Esos grupos, ese sabotaje, están en todos lados. Yo rebajé cuando venía Miss Universe casi 4 kilos estando en Rusia. Mi vestido no me queda de la noche final porque se me caía. Puedo decir que en mi año el verdadero peso de representar a Venezuela en un concurso tan importante como el Miss Universe es un peso emocional. Yo siempre me acuerdo que lo único que me pedían era que estuviera flaca. Siempre me decían, es que eres bella. Apenas te bajas del avión, el punto es la venezolana. ¿Qué va a usar? ¿Qué se pone? ¿Cómo camina? Siempre vamos a marcar tendencias. Ese fogueo con cámaras no las tiene otras cantidades. Y yo decía, top 10, yo quiero llegar hasta aquí. Yo no quiero que me pasen a las 5, yo no quiero responder preguntas, yo quiero hasta aquí. Yo me sentí tan feliz de que todo eso haya terminado en ese momento. Y estar en el Miss Universe me lo gocé porque ya venía del Miss Venezuela. Es un año de preparación. Estar allí y yo decía, este es mi momento. Yo nunca entendí. Yo me quedo pegada en ese piso, pieza, sin creérmelo. El peso de Venezuela es un peso gigante. O sea, siempre me pintaron como la reina de la octava corona. Y no entrar fue un choque. Tenía pesadillas todas las noches. Siempre era el mismo sueño en la pregunta, en la respuesta, en qué hubiese pasado. Y me preguntaba y lloraba y decía. Todo lo que estaba en mí para ser Miss Universo lo hice. Yo siempre me sentí favorita por ser Venezuela. Sin embargo, los medios creían o decían que no era así. Esa noche ellos querían ver show y yo les di el show que necesitaban. Que era lo que vendía. Pero bueno, por el temor de no clasificar en el Miss Universo, yo no me atrevo a participar en otro concurso de belleza. Siento yo que experimentamos que ese momento de depresión después del concurso, llegó ese momento en el que te pega en la cara y te dice, no ganaste. No gané el Miss Universo, pero muchas personas en la calle me dicen, tú debiste haber ganado. Y eso no fue por un mes, no fue por un día. Digamos que no fue una palabra de consuelo. La gente tiene mucha curiosidad, mucha curiosidad por entender qué es lo que tienen las venezolanas, que yo siento que es ese deseo de superación. Pero la presión que sentía, el miedo a equivocarme en un solo segundo, el miedo a cometer un error hasta en la mínima palabra, era algo que no me dejaba dormir. Y realmente para mí eso fue bastante retador. Eres muy dura contigo misma. Yo siempre he sido mi mayor crítica y siempre fui muy dura conmigo. Y emocionalmente estás muy cargada, estás muy expuesta, porque hay muchas personas creyendo en ti. Me hubiera encantado participar en este momento de mi vida, ya con todos estos conocimientos, ya con toda esta madurez, ya con toda esta seguridad. Y la no clasificación para mí fue muy duro. Y yo recuerdo que yo me senté en la mesa y era como que no sentía nada. Ya ha pasado casi un año desde que competí en Miss Universo y yo sigo teniendo noches de insomnio, sigo teniendo ese trastorno de sueño, sigo teniendo esa presión de que no puedo estar días sin hacer nada, porque... Venezuela. 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 Y este espacio es cortesía de CLX Group, CLX Samsung y Multimax Store.